Es un honor darle la voz a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos de este Senado de la República. Bienvenida, senadora Rivera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a nuestra presidenta de la mesa directiva, a quien saludo con mucho cariño y respeto, a la doctora Olga Sánchez Cordero. A todas y todos ustedes, invitados a esta reunión tan importante para el momento de transformación que vive nuestro país. Para abordar este complejo tema, que resulta toral para nuestro Estado de Derecho, comenzaré por plantear la reflexión en torno al histórico problema de la ausencia de autonomía de las autoridades locales, a fin de entender el problema de fondo que se encuentra arraigado en la materia. Posteriormente, concluiré señalando algunos aspectos de urgente atención, que después de escuchar a quien me antecedió en la palabra, nos quedan claros cuáles son los retos y los trabajos que deberemos emprender de manera urgente y necesaria quienes legislamos para poder completar este esquema de transformación en materia de investigación e impartición de justicia. En dicho tenor, vale la pena recordar de inicio que la ausencia de independencia, tanto de las fiscalías locales como de las instituciones pertenecientes al ámbito estadual en general, es un problema que encuentra sus orígenes desde mediados del siglo XIX. En efecto, pese a que en este momento el sistema federal ya había instaurado formalmente en nuestro sistema político, gracias a las reformas de 1847, este sistema y los hechos del poder público nunca se desconcentró de la capital del país, generando una percepción social de atraso y desconfianza en los poderes locales que generalmente eran vistos como nichos de arbitrariedad. Muestra de este desprestigio de las instituciones locales es la correlativa popularidad del arraigo del juicio de amparo, entendido como un mecanismo para que la federación reparara los actos arbitrarios cometidos por las autoridades que mayor proximidad tenían con la ciudadanía. Dentro de este tipo de instituciones, sin duda, han destacado siempre aquellas relacionadas con el ámbito penal. No por nada el amparo penal es el juicio más emblemático para la garantía de libertad de las personas. Posteriormente, durante el siglo XX, el problema de autonomía de las fiscalías, tanto a nivel local como federal, se acentuó con el presidencialismo que se estableció en la Constitución de 1917, donde se dispuso expresamente la dependencia absoluta del Ministerio Público al titular del Ejecutivo Federal, modelo reproducido en todas las constituciones de los Estados. No fue sino hasta 2014 que se publicó el Decreto de Reforma Constitucional por el que el Ministerio Público se emancipó formalmente del Poder Ejecutivo para convertirse en una Fiscalía General dotada de autonomía constitucional. En este marco, ¿por qué México necesita fiscalías autónomas y no dependientes del Ejecutivo o de cualquier otro poder? Se ha observado que en casos que implican graves violaciones a los derechos humanos, es común ver que las investigaciones penales tienden a ser manipuladas por el poder político para determinar el rumbo de la investigación. Cuando las instituciones de procuración de justicia deben investigar a agentes del propio Estado o aún más complejo en delitos tan graves como la tortura y la desaparición forzada, se puede observar la magnitud de la dificultad para alcanzar resultados. ¿Qué implica la autonomía de una Fiscalía? Generalmente, cuando se piensa en autonomía, las referencias se limitan al aspecto técnico, operativo y presupuestal. Sin embargo, el atributo de la autonomía está relacionado con diversos procedimientos institucionales e individuales que comprenden el adecuado perfil del titular, un procedimiento de designación orientado al mérito y acorde con estándares internacionales, donde haya oportunidad de hacer un escrutinio real de las y los candidatos y posibilidades de participación de la sociedad civil y de cualquier actor interesado, rendición de cuentas ante la ciudadanía, de la gestión y la implementación de la política de persecución penal, un servicio profesional de carrera adecuado, órganos de control interno e instancias adecuadas de investigación y sanción de faltas y delitos cometidos por los servidores públicos, entre otras garantías. No se puede confundir la autonomía con la ausencia de observación ciudadana, transparencia, mecanismos y de control de rendición de cuentas, pues precisamente estos son algunos de los aspectos que hacen más autónoma y fortalecen más a la institución, pero además la dotan de credibilidad y legalidad La falta de autonomía y profesionalización de las agencias encargadas de investigar y perseguir los delitos pueden ser parte de las causas estructurales de la impunidad en los estados de nuestro país, ya que obstruye un proceso de investigación integral exhaustivo y oportuno. La autonomía es un elemento clave en las instituciones de procuración de justicia para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen o no a altos funcionarios. En este sentido, la autonomía de los fiscales resulta clave para, uno, garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, especialmente cuando los delitos constituyen a su vez graves violaciones a los derechos humanos, dos, para respetar los derechos del imputado en el proceso penal, especialmente su derecho a la presunción de inocencia, y tres, para el cumplimiento del deber estatal de investigar, perseguir y sancionar los delitos y las violaciones a los derechos humanos. La autonomía de los fiscales y las fiscalías es un derecho humano y una condición para el correcto funcionamiento del sistema de justicia, por lo cual es necesario que los estados recojan y plasmen de manera expresa en sus normas internas que crean, regulan y organizan la actuación de la fiscalía, tanto a nivel constitucional como a nivel legal y reglamentario. La posición del fiscal es la de actuar en defensa de los bienes jurídicos lesionados por la conducta criminal y en esa línea dirigir la investigación o acusar cuando de acuerdo a su mejor entendimiento de la ley y de los hechos existen elementos suficientes para hacerlo o no continuar con el impulso de la acción penal si no hay elementos para ello. Los fiscales deben tener presente la situación del sospechoso y la víctima, protegiendo al mismo tiempo el interés público, aunque su labor no debe concebirse como una labor de protección de los intereses del gobierno, de un partido político o de cualquier otra institución estatal, pues los fiscales deben permanecer ajenos a los intereses personales o de otra índole, así como a las presiones públicas. La independencia y la autonomía de los y las fiscales debe ser garantizada a través de la autonomía de la propia institución y a través de la regulación de varios procesos, procedimientos y criterios que contengan o representen salvaguardas de la autonomía e interdependencia individual de cada fiscal. El conjunto de estos procesos, procedimientos y criterios deberían también reflejarse adecuadamente en las disposiciones que regulan la organización, organización, perdón y funcionamiento de las fiscalías. Finalmente, la autonomía no implica ausencia de controles, al considerar que la atribución de autonomía no es equivalente al funcionamiento autoritario, arbitrario y sin controles, ni la posibilidad de que la fiscalía quede alejada por completo de las reglas de funcionamiento del Estado. Por el contrario, es importante que la fiscalía tenga mecanismos de coordinación con el resto de los poderes del Estado. Desde una perspectiva, puede justificarse, por ejemplo, que otras instituciones del Estado participen en procesos como en el nombramiento de los fiscales, en la formulación y aprobación del presupuesto de la fiscalía o a la conformación de mecanismos ciudadanos de monitoreo. También es necesario que la fiscalía se relacione con las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de víctimas, los organismos especializados en la temática de justicia, seguridad y derechos humanos. Y las propias víctimas deben tener causas institucionales para participar en la vida de la fiscalía, como por ejemplo, en la definición de las políticas de persecución penal, la sociedad también puede y debe realizar un trabajo de venduría y fiscalización, tanto en los procesos de nombramiento del fiscal como en los mecanismos de rendición de cuentas y otros procesos de vital importancia. Finalmente, un aspecto importante es el hecho de que a los fiscales no les resulta aplicable el concepto de independencia con la misma extensión de contenido que resulta aplicable a los jueces. Una de estas razones es que, a diferencia de los jueces, juezas, magistrados o magistradas, quienes deben adoptar una posición procesal de un tercero imparcial, los fiscales tienen que asumir la defensa del interés público y la representación de la sociedad en el proceso penal, por lo que no pueden considerarse un sujeto procesal neutral, aun cuando deban ejercer su labor con objetividad y lealtad procesal hacia los derechos del imputado y considerando la posición de las víctimas. Para México y todas las entidades federativas que lo conforman, el fortalecimiento de la institución en la Procuración de Justicia sigue siendo un reto pendiente. A pesar de que este Congreso, esta legislatura, hemos impulsado, apenas en este sexenio, importantes modificaciones y reformas, ya que actualmente nuestra Fiscalía General de la República está en una etapa de consolidación. Nosotros, para tal efecto, desde el Poder Legislativo, expedimos dos legislaciones orgánicas para la Fiscalía en menos de seis años, buscando dotar de mejores condiciones y herramientas esta institución. Vivimos una impunidad histórica y el Poder General, generalmente el Ejecutivo, determina el rumbo de la justicia máxime si no se tiene una verdadera independencia judicial con contrapeso efectivo. En México comenzamos a entender que la autonomía y el fortalecimiento de las instituciones de Procuración de Justicia son claves para la construcción de una democracia. El camino está en construcción. Ese es el camino que nosotros sabemos de concluir. Y termino con una frase hermosísima pronunciada por Eleonor Rosberg en 1948 sobre la importancia de la justicia en el ámbito local como medio insoslayable para lograr el bienestar general y la vigencia de los derechos humanos. ¿Dónde comienzan los derechos universales? En los lugares pequeños, cerca de casa. Tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Sin embargo, son el mundo de la persona individual, el vecindario donde vive, la escuela o la universidad donde estudia, la fábrica, granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos signifiquen algo ahí, tendrán poco significado en ningún otro sitio. Sin una acción ciudadana coordinada para hacer cumplir cerca de casa, buscaríamos en vano el progreso en el mundo más grande. Es cuanto y muchas gracias por esta invitación.